Buenos días, nos encontramos acá en la comuna de Caleuche. Nos encontramos acá en las Olimpiadas de Escolares. Nos encontramos con Alejandra Magaña, asistente social de acá del colegio. Alejandra, cuéntame, ¿cómo te pareció esta actividad? ¿Cómo has visto tú la entrega de los niños? Porque acá se les vio jugando ping-pong, jugando taca-taca, un juego típico mapuche, perciera. Cuéntame, ¿cómo te pareció esta actividad? Claramente, buenos días partiendo, yo soy parte de los cuatro colegios, en este caso los cuatro microcentros, que se va generando esta participación, ya sea con apoderado y alumno, y me parece que es una circunstancia súper enriquecedora, porque así se juntan las familias y comparten todo en sí. O sea, aquí no existen, por ejemplo, escuelas, sino que se une con una comunidad para pasarla bien y para ir, no sé, fomentando la participación en los niños. Aparte de los niños también, los apoderados, se han visto bastante participativos en la actividad. Exactamente, claramente, ahora el juego que tuvieron los apoderados, que es un juego típico mapuche, se implementó ahora en esta Olimpiada, así que tuvo muy buen recibimiento por parte de los apoderados, y que estamos como colegio y como instituciones colaborativas, también estamos súper entusiasmados y estamos conformes con lo que se ha podido lograr. Para ser el primer año que se va a sacar en el colegio, ¿te ha parecido bastante buena la actividad? Sí, súper buena, y también una muy buena organización por parte de todos los directores y por parte de todos los profesores también, y los asistentes de aula y los asistentes profesionales. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actividad, la entrega de los niños y de los apoderados, más que nada? Mira, la participación generalmente es muy buena, los niños esperan esta actividad, se empiezan a pedir que los preparen, los apoderados también muy entusiastas participando, lo que sí acá es importante recalcar que lo que prevalece, más que la competencia de la participación, ya que todos los niños reciben medallas, por ejemplo, al final de la competencia, perdón que te dé esto ahí. Sí, no te preocupes. Pero eso principalmente. Sí, se nos comentaron que también, aparte de la actividad deportiva que tenemos acá, en la escuela teníamos actividades de ping-pong, ya sea taca-taca, también había actividades en la sala, de matemática, de pintura. Exactamente, tenemos pruebas de matemáticas, pruebas de conocimiento de matemáticas, pruebas de conocimiento de lenguaje, artística, o sea, es tridimensional. Tengamos todas las áreas. ¿Y qué te ha parecido acá la organización, todo? Todo bien, todo bien. Mira, si lo importante acá hay que tener ganas de participarnos. Los profesores participan, los apoderados participan, toda la comunidad colectiva está trabajando en esto. Esperando, te dejamos descansar. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido hasta el momento la actividad? Súper buena. ¿Súper entretenida? ¿La he visto bien prendida participando? Sí. ¿Hay que participar? ¿Sí? Hay que motivar a los alumnos. Hay que motivar a los alumnos. Esa es la principal motivación para ellos. Exacto. ¿Y qué opinan de la entrega de los niños, de los otros apoderados? ¿Cómo lo han visto? Súper buena, súper buena. Los apoderados se han portado un 7 en todas las escuelas. Nosotros somos de la escuela El Salto y los apoderados 100% comprometidos. En comparación con las Olimpiadas del año anterior, ¿cómo han estado? Yo soy nueva en esto, así que ellas podrían enseñar. No, en comparación al otro año, este año hay como más motivación, más participación de los apoderados, más apoyo de los apoderados. Más apoyo de los apoderados también han visto. Y en las otras actividades también estuvieron participando, en lo que era ping-pong, tacataca, o en el hockey de Mapuche, ¿qué era una actividad así? El palín. ¿Palín? No estoy, no sé la actividad. ¿Cómo estuvo esa actividad? Yo participé en el palín y ganamos junto a mi equipo. ¿Salieron las campeonas de esa actividad? La escuela El Salto ganó en primer lugar. Cuéntanos, ¿qué te pareció la entrega de los niños, de los apoderados, de todos los personas que estuvo acá? Bueno, creo que fue una jornada completamente exitosa. Logramos con el objetivo principal que es fomentar el deporte en la comunidad, no solamente fomentar el deporte en los niños, sino integrar también a los padres, profesores, apoderados, asistentes. Esa es la idea principal de esta actividad, que nos reunamos un día entero y compartamos nuestras experiencias, nuestras vivencias, ya que somos gente de sectores muy cercanos que a veces ni siquiera nos conocemos. Creo que este año tuvimos una gran convocatoria de padres, madres, donde hubieron participación inédita de parte de los padres, donde se vieron más de 10 papás participando, más de 50 madres compitiendo, y aproximadamente 200 niños en una jornada que creo que fue un éxito. Fabián, si bien en cuanto a las actividades estuvieron todas perfectas, ¿qué es lo que tú propondrías para el próximo año? Que si bien no recuerdo me dijeron que sería en el salto, ¿qué es lo que tú cambiarías de esta actividad de hoy? Creo que siempre se puede mejorar en algún aspecto, pero sobre todo la participación. Creo que todavía hay niños que no se motivan hacia la actividad física, hacia el deporte, y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros y sobre todo en los padres, porque los padres son el eje fundamental para que los niños se motiven a practicar actividad física y eso conlleva a que ellos después tengan un mejor rendimiento en su escuela. Está comprobado que el niño que hace deporte es más sano mentalmente. Entonces, ahí vamos a poner todo el énfasis para el próximo año, ojalá lograr el 100% de asistencia de los niños y lograr también el 100% de asistencia de los apoderados, que creo que cada año va creciendo y se van interesando más por estas actividades. Quiero agradecer a toda la gente que apoya, al departamento extraescolar, a las escuelas del microcentro Sembrando Saberes, que son cuatro, la escuela de Caleuche, San José, Fernando Huerta del Salto, creo que este es un trabajo en equipo. Estas Olimpiadas las preparamos con meses de anticipación y creo que para eso se trabaja, para que los niños tengan una jornada feliz y los padres disfruten y se motiven a practicar deporte. Muy buenas tardes. Ha finalizado las Olimpiadas Escolares acá en la Comuna de Caleuche. Nos encontramos con Carla Mas. Carla, ¿qué te ha parecido toda esta actividad que se ha realizado el día de hoy? Bueno, ha sido una jornada extensa, pero maravillosa a la vez, mucha participación de apoderados, de mamás, de papás, papás sobre todo, que generalmente no asistían. Así que nos vamos contentos, un poco cansados, pero se lograron los objetivos propuestos para esta jornada. El objetivo principal era ganar la Copa. Además ganamos, además ganamos Caleuche por quinto año consecutivo, pero hace un par de años ya se está focalizando la atención de que sea la participación más que ganar. De hecho, antes solo se premiaba con medalla a los ganadores y no al resto. Así se nombraban en delante. ¿Y tú cómo viste la participación de los niños, la entrega que tuvieron en las actividades? Bien, bien, ellos son jugados, ellos esperan todo el año. Motivados. Claro, todo el año esperan esta instancia, así que yo creo que fue una jornada súper exitosa. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, muy bien, las actividades estuvieron buenas, bien movidas algunas, y no sé, de aquí al próximo año que va a ser en el Salto, en el sector del Salto. ¿Qué es lo que tú cambiarías? Bueno, este año nosotros agregamos como muestra un juego de palín, porque ese taller se está haciendo en San José, y este año lo agregamos como muestra para que los papás y mamás empezaran a conocerlo, y el otro año se va a agregar como una... El juego de palín era de la tradición mapuche. de tradición mapuche, y para los apoderados. Una novedad podría ser agregar otro tipo de juego, también de la misma cultura mapuche. Sí, y lo otro que vimos que funcionó muy bien fue el tema de la zumba. De la zumba, el tema de la zumba siempre bien recibido en cualquier actividad. Exactamente, yo creo que esas dos actividades se van a ir agregando ya para el próximo año. Muy bien, Carla, muchas gracias, que estés bien. Igual.